El día de hoy, acá compartiendo con la modelo Andrea Ovaldía, Andrea, tal vez para que el público la pueda observar acá, de cuerpo presente, para que no nos hace por acá una vueltecita para que todo mundo la logre, vamos a ver despacito ahí, para que todo mundo la mire de cuerpo completo, acá en nuestro programa de Fútbol Leando y Malme, ¿me decías? Bueno, no, fue un placer estar acá con ustedes, compartiendo un ratito y nos vemos pronto, espero volverlos a acompañar, entonces saludos para todos y ya saben, aquí quedan los números de teléfono de nuevo, 2262-6108 y 22378718 para que llamen y se deleitan de la comida china, japonesa, perdón. Y besos para todos, entonces saludos. Así es, Andrea, ya se tiene que retirar, pero antes, para que nos lea la última nota que tenemos por acá, Andrea, acerca del fútbol femenino. Dice, la FIFA dio a conocer la lista de candidatas para ganar el Balón de Oro 2013, en donde destaca la presencia de Alex Morgan, quien luchará por conseguir su cuarto galardón por tercer año consecutivo.